Bueno, volvemos, ya son las 12, pero todavía nos queda una invitada más, porque en este caso tenemos a Fabiana Mardelli sobre una charla de abuso infantil que va a haber en Villa Cañas. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Fabiana. ¿Me escuchás? Sí, hola, buen día, ¿qué tal? Ahí está, ahí te escucho perfecto. Bueno, y tenemos también a Mauricio y ahí están, ahí están los dos. Bueno, cuéntenos, bueno, ¿cuándo va a ser la charla? ¿A qué hora? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mirá, esto primero te hago una pequeña reseña. Nosotros somos docentes de la cátedra de estomatología, clínica 2 de la Facultad de Ontología. Yo estoy a cargo, o sea, la profesora Junta, y hace un año empezamos a hacer una campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual debido a la cantidad de casos que empezamos a ver aquí en la atención. Porque nosotros, aparte de editar clases con alumnos, atendemos pacientes, tenemos un servicio de atención al paciente de este tipo de enfermedades y de otras. Por ese motivo es que ya hace un año y medio que estamos con esta campaña y este año decidimos hacer una temática, una orientación de estas manifestaciones que se pueden aparecer en niños y cómo podemos hacer para tratar de identificarlas y que no solamente el profesional, sino docentes, enfermeros, profesores de educación física, por eso la charla está destinada para todos, para el público en general, pueda en algún momento hacer o detectar este tipo de manifestaciones y que les llame la atención y poder intervenir. Y por eso la charla va también a estar una abogada que es docente de la cátedra de legal aquí en la facultad. La charla se va a dar el viernes por la mañana, vamos a hacer una charla con los colegios, en el Centro Cultural y a la tarde para el público en general y profesionales en el Club de Servicio Comunitario ahí en Villa Cañá, donde está el folletito, a partir de las 7 de la tarde, ahí dice cómo inscribirse y si no lográs inscribir, podés ir igual, es libre y gratuita. Y en la disertante va a estar el doctor Marcelo Leguizamón, que es infectólogo, la doctora va a mostrar parte de las lesiones que nosotros vemos que nos pueden llamar la atención y bueno, y Géraldine García va a hablar de la parte legal. Perfecto. Por el tema de la temática abuso infantil, ¿cómo se va a hablar de cómo se trata y cómo es tratar de explicárselo a esos padres que van? Se nos cortó un poquito la... El audio. Ahí la audio, no te pudimos escuchar. A ver cómo estáis. Sí, hola. A ver si ahí escuchamos un poquito mejor. Creo que sí. Ahí está. ¿Qué tal? Salud, buenos, buen mediodía a todos. Mira, lo que más importante detectar en esta campaña es con anterioridad o lo más urgente que se pueda, las lesiones que son indicadoras de abuso. Van a ver, van a poder apreciar que vamos a mostrar casos y fotos donde van a poder visualizar y visibilizar todas las lesiones que se pueden dar en boca y que a veces aparecen como desapercibidas o podemos confundirnos con otras lesiones y no le damos la importancia que realmente tiene que darse. Son lesiones que a lo mejor aparecen en la boca de muchos chicos y nosotros lo que vamos a hacer hincapié es en la responsabilidad del rol del profesional de la salud, del odontólogo y de todo el personal docente y de la familia también que somos los primeros que deberíamos estar alertas para poder detectar tempranamente. Van a ver que hay un montón de lesiones que seguramente han visto y han pasado desapercibidas. Y el tema de la repetición de lesiones, como ya hemos visto en algunos casos de público conocimiento, que nos tienen que alertar y no tenemos que ser negligentes ante esas situaciones y después va la abogada, va a hablar de cómo el profesional de la salud tiene que actuar ante estas situaciones. Porque hay todo un marco legal y hay una forma de actuar y un protocolo que es importante que todo el mundo conozca porque mucha gente no lo conoce. Y a partir de todo esto que se ha podido visualizar en las redes sociales, en los medios de comunicación, se ha podido tomar un poco más de conciencia y por eso nosotros estamos actuando en forma temprana para poder detectarnos. Perfecto. Quedó clarísimo. ¿Y cómo es tratar con los padres que van a escucharlo a la hora de hablarles sobre estos temas que por ahí, viste, que a veces generan un toque de incomodidad? Sí, bueno, me parece que esto es un tema que ya tenemos que darlo por superado. Es decir, la única manera de prevenir y detectar todo esto y prevenirlo es charlando e informando. Y bueno, muchas veces el lenguaje que tenemos que manejar es el lenguaje que se maneja en la calle. Es decir, hay que hablar claro, siendo lo más claro posible, vamos a también a informar de todo esto. Es decir, me parece que llega un momento en que tenemos que bajar todo esto a lo más sencillo posible para poder detectarlo. Es decir, esta charla se nos ocurre en enfocar esta temática por todo lo que ha sucedido y que todos sabemos que por no actuar terminó con un desenlace fatal. Y bueno, este es el objetivo. Y nosotros tenemos que a un padre explicarle y decirle y a un chico, como me va a tocar a mí hablar a la mañana, explicárselo de la forma más sencilla para que a ellos les llegue y puedan entender esto. Es el deber nuestro que va a ser. Y en cuanto a por ahí a los más grandes, a la hora de hablarles de la situación de transmisión sexual, ¿qué es en lo que más se enfocan? Lo que pasa es que el área, digamos, esta área que más nos preocupan todas, pero el que estamos viendo es el joven adolescente y muchas veces de embarazo decir, bueno, no me cuido más y ahí viene el problema. Tenemos que hablarle clarito, enseñarle las cosas que pueden suceder y qué son, lo tiene que alertar para hacer una consulta. Tenemos que ya empezar a considerar a la cavidad bucal casi como un órgano sexual, es decir, que no tenemos que estar, y esto lo tenemos que hacer entender, es decir, que hay forma para cuidarnos y todo eso es lo que vamos a charlar. Se había cortado un poco, pero a lo último se escuchó clarito, me parece perfecto. Bueno, entonces, está buenísima estas charlas, ¿las hacen cotidianamente? ¿En lo que va del año? ¿Es la primera, es la segunda? No, esta charla la hicimos aquí en Rosario, desde la facultad y la hicimos por Zoom también para la gente del interior. Esto se hace en la localidad de Villacañá porque yo vivo en Villacañá, entonces, por ahí, siempre, tanto la de cáncer bucal, que también hacemos por ahí, la llevo a Villacañá, los pueblos cerca de Santa Isabel, hicimos en María Teresa, en Río Lina, bueno, ahora decidimos por inquietud de una amiga que vio esta charla por Zoom que se hizo en Rosario y le habló a la municipalidad y le dijo, bueno, esto tendríamos que darlo acá y bueno, así que fue como, se fue gestionando de hace un tiempito para poder hacerla ahí en esta localidad, que ojalá podamos contar con mucha gente que vaya. Están invitados, obviamente, por supuesto, ahí en Venado, también se mandó la invitación al Círculo Dontológico de Venado. Perfecto, bueno, buenísimo, quedó creo que más que claro, creo que la gente también va a ir y qué le tendrán que decir a la gente para que vaya a estas charlas. Que van a escuchar cosas que a lo mejor nunca escucharon, que van a aprender a detectar tempranamente y a poder colaborar colaborar con esa titánica tarea de poder pesquisar tempranamente un abuso infantil con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y aprender a manejarse profesionalmente para poder saber cuáles son las leyes que aparan al profesional, al docente, a quien haga la denuncia para poder animarse y no ser indiferente. Yo creo que acá la indiferencia como muchos otros temas más es lo que condena al niño victimiz y re-victimiz. Así que es importante para poder detectar y para poder aprender y transmitir al resto de la población y estar alertas. Perfecto. Muchísimas gracias Mauricio y Fabiana por tomarse el tiempo, por la invitación y ojalá sea un éxito esta charla y que la gente vaya y escuche me parece un tema sumamente importante sobre los que hay que tratar constantemente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que un medio de comunicación importante de la zona se haga eco de esto la verdad que tenemos que estar agradecidos. Así que gracias. Los esperamos. Gracias. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y ya nos acomodamos y a la vuelta tenemos el clima y la despedida de la segunda mañana.